Saturno Music Group presenta Las mejores bandas de Michoacán y Guanajuato Pobre 28 de enero, ¿cómo me lleve esa brecha? Cuando la perro tintero, no sigo en la camioneta Y mando el rumbo al salado No pasa alguna vuelta Pasa el olé de calzal, y cuando se besa Su compañero le dijo, no sigo en la camioneta La perro tintero, sonriendo higuitos ¿Por qué son las metralletas? Y la cerquita del salado, lo que eran doce de quince Ahí quedaron los muertos, enemigos En la perro tintera, me muera cuento Pero señores, es cierto No, no, no No, no, no No, no